Realmente el lugar que tiene la mujer en la sociedad es un lugar preponderante, en todo sentido. Nos dan la vida a nosotros y son quienes nos crian, quienes nos conducen y quienes nos acobillan. Ustedes se merecen ser festejadas todos los días por el sacrificio que hacen por cada uno de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestros vecinos, de nuestros hijos. Simplemente gracias para todas ustedes por la tarea que realizan, porque sinceramente, además de ser madres, de ser abuelas, de ser mujeres, que saben, siempre son las que saben, naturalmente, por más que digan que el hombre es el jefe de la familia, sabemos que un hombre solo no hace nada sin una buena mujer al lado, que lo esté acompañando, que lo esté guiando, porque somos todos iguales. No hay diferencia de género, no hay diferencia de nada. Somos todos iguales y todos tenemos que luchar. Y ustedes dan el ejemplo luchando como lo hacen. La fuerza nuestra es la unión y el estar al lado de los vecinos, escuchándolos, en el lugar que nos toca estar a cada uno, sea el que fuere, porque somos todos compañeros. Somos toda una estructura, somos todo un equipo, somos toda una familia. Y seguramente sigamos haciendo charlas, sigamos entregando medallas, sigamos haciendo homenaje, porque nunca van a ser suficientes para toda la tarea que ustedes realizan.